El capítulo 252 de Jujutsu Kaisen comienza con una visión desde fuera del dominio de Kotsu, amor mutuo y verdadero, en una referencia artística a lo que es el manga de Akira del maestro Katsuhiro Otomo con las esferas negras cuando se activaba el poder de número 28 o Akira y también con toda esta estética urbanista. Kusakabe e Ino discuten que Maki Zenin y su arma Mai, es decir, la que lleva el nombre de su hermana y toda su energía maldita, son el as bajo la manga que tienen para derrotar a su cuna y que una vez se rompa el dominio de Kotsu, ella tiene que aprovechar para atacar a su cuna desprevenido, ya que Juta puede hacer mucho contra Ryomen, pero aún así es bastante complicado. En el capítulo anterior se reveló que Rika ha ingerido el último dedo de su cuna y precisamente ha levantado el rumor que ha estado corriendo por internet de que su cuna podría comerse a Okotsu. Artísticamente, este capítulo nos presenta unas líneas muy gruesas con el daño que recibe su cuna por parte de Mai y el que él le infiere a Jutokotsu y ahora que sabemos que tiene uno de sus dedos, aunque también es un daño directamente hacia el alma de su cuna que ha sido anteriormente debilitada por Yuji Itadori al momento de darle varios golpes. Por lo tanto, hay muchos elementos artísticos que nos representan cómo se tambalea el poder. Yuji está convencido que aún puede traer de vuelta a Fushiguro y no abandona ese ideal. Una escena que me encanta, o al menos este cuadro, que es cuando tiene las manos similares a cuando Kotsu tiene las manos de Rika. Él no puede hacer uso de su técnica inversa, siendo uno de los momentos más impactantes de este capítulo que tiene varios, el regreso de Chozo. Él tiene palabras de aliento para Itadori y es que su dominio de sangre es fundamental para todo lo que hemos visto simbólicamente con Tengen, el árbol, el feto, cómo está plantado, cómo las raíces de un árbol terminan representando también el sistema circulatorio por el cual la sangre se mueve. También puede representar las raíces de una planta absorbiendo la luz del sol, los nutrientes del agua, del suelo. En general, es un principio hermético que cada cosa que existe en la naturaleza también existe en nuestros cuerpos. De ahí, la similitud entre el planeta y los procesos de nuestro organismo. Al menos es la idea. El torrete sanguíneo se ve representado también cuando regresa Hakari. Hakari está confiado de que podrán derrotar a su cuna a pesar de que el panorama parece pintar un tanto desolador o un tanto ambiguo con respecto al futuro de los personajes. Hakari menciona que el poder de su cuna está disminuyendo y que eso significa que las cosas van bien. Esto en relación claramente a cómo se está tambaleando y lo que mencionamos antes de las líneas gruesas de Agutami al momento de representar el daño que todos están sufriendo, siendo un elemento artístico muy importante de este capítulo. Los daños que recibe su cuna realmente son bastante graves, pero aún así no son fatales. Se está recuperando. Si fuese otra persona, no podría recuperarse, pero como es Ryomen su cuna, el inmortal. Ryomen menciona que es increíble cómo Maki puede esquivar todos sus cortes, siendo una comparativa importante el enfrentamiento que tuvo contra Majoraga. Para que nos demos una idea de la situación en la que se encuentra el rey de las maldiciones. Pero eso también tiene que ver con que Yuta Okotsu momentos antes, al momento de demostrarle que Rikas había comido uno de sus dedos, dado como última voluntad por Goyo, utiliza el poder de cortar. Por lo que Maki y Yuta representan esta habilidad de su cuna que ahora le está dando bastantes problemas. Y ambos personajes son del manga piloto. Por lo que nuevamente regresamos a lo que he dicho en estos videos. Como se nota que Butami pues tiene sus preferidos. Y como esta habilidad de cortar, ahora conecta a Yuta y también conecta a Maki para enfrentarse a su cuna. Su cuna se encuentra complacido al encontrar un rival. Como había dicho antes, él se está divirtiendo, está encontrando una presa y Maki realmente le está dando bastantes problemas. Aunque aún así, Urahime nos da a entender que no está utilizando todo su poder y que pronto veremos el rostro completo de su cuna. Ya que únicamente tenía los ojos del lado izquierdo, representando a que quizás Yuji Itadori como contenedor está interfiriendo. Pero habrá que ver qué es lo que va a ocurrir y si esta teoría de que su cuna se va a devorar a cierto personaje, ya sea Itadori que tiene 10 dedos o a Kotsu que tiene 1, su cuna se devorará a uno de estos dos. ¿Qué es esto? ¿Shingeki no Kyojin 2? De verdad que estoy flipando con esta teoría y con lo que podría estar diciendo Urahime de que su cuna va a enseñar todo su poder.